Cumplir con obras, porque Entre Ríos avanza gracias a los recursos de todos los entrerrianos. Recursos que transformamos en obras para que estés mejor, cumpliendo en el presente, consolidando lo que hicimos y proyectando un mejor futuro para los entrerrianos. Tenemos una provincia ordenada que puede hacer frente y cumplir con todo este tipo de obras que tienen financiamiento asegurado en el futuro. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos.